La cariñosa del pueblo y el millonario, en una pequeña ciudad que parece desierta. Hace tiempo la crisis viene azotando, todos tienen deudas y viven a base de créditos. Por fortuna llega un millonario forrado de dinero y entra en el único pequeño hotel del lugar. Pide una habitación, pone un billete de 100 dólares en la mesa de la recepcionista y se va a ver las habitaciones. El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar sus deudas con el carnicero. Este toma el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el criador de cerdos. Al momento este sale corriendo para pagar lo que le debe al molino, que es el proveedor de alimentos para animales. El dueño del molino toma el billete, vuela como rayo a liquidar su deuda con María, la cariñosa, a la cual hace tiempo no le paga. En tiempos de crisis hasta ella trabaja crédito. La cariñosa con el billete en mano sale para el pequeño hotel, donde había traído a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado. Y le entrega el billete a el dueño del hotel. En este momento baja el millonario que acaba de echarle un vistazo a las habitaciones. Dice que no le convence ninguna, así que toma el billete y se va. Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con confianza. Reflexión. Si el dinero circula en la economía local, se acaba la crisis. Esto quiere decir que consumamos más en los pequeños comercios y mercados. Empieza a apoyarlos y ellos te apoyarán a ti. Déjate de banalidades. Consume lo que tus amigos y tu país producen. Si tu amigo tiene una microempresa, cómprale. Si tu amigo vende ropa, cómprale. Si tu amigo vende zapatos, cómprale. Si tu amiga vende repostería, cómprale. Si tu amiga hace uñas, lleva a tu mamá. Si tu amigo es contador, ve a que te asesore. Si tu amigo necesita empleo, contrátalo. Si mi amigo fuera dueño de un restaurante, ¿qué crees? Yo comería ahí. Si un amigo mío tuviera una pastelería, a esa iría. Si un amigo mío tuviera una tienda, en esa compraría. La próxima vez que entres a un centro comercial, acuérdate de tu amigo, hermana, prima, tío, que vende empanadas, hojaldres, pasteles deliciosos, ropa, cosméticos y productos tecnológicos. Al final del día, la mayor parte del dinero generado en la economía nacional es recaudado por las grandes empresas y, ¿qué crees? Se va del país. Y ese dinero no volverá jamás. Volverá más ricos a otros países y más pobre a nuestro país. Pero cuando compras a un emprendedor local, a una pequeña, mediana empresa o a tus amigos, los ayudas a ellos y ellos podrán gastar en nuestro país. Todos ganamos y de esta manera, aportas a nuestra economía. Apoyemos el emprendimiento, apoyemos el consumo local, apoyemos la producción nacional, hagamos crecer nuestro país. Nunca es tarde para empezar. Como dijo el rey Salomón, la mejor victoria es aquella en la que todos ganan. Como dijo el rey Salomón. Para empezar.